Estaba viendo el otro día la temporada nueva de... El juego de las llaves. ¡Ay no, no spoilees! ¿Ya salió? Sí, la 3, wey. ¿En dónde? En la Music Prime. Sí, ¿dónde siempre? Yo muero por alguna. Yo también la quiero ver al rato. No mami, no sabía que ya había salido. No digan nada. Ah, y vas a contar. ¡Ah! ¿Es spoileadora? Ahora no digan nada. Sí, déselo. Mándale un mensaje. Me gustó mucho esa serie. Sí. Me pare... ¿Pero ahora son nuevos personajes? Sí. Ok, 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 ok. Sí, quitaron a unos que otros. Sí, porque vi que sale... La de Cindy y la Regia, ¿no? ¿O mi mami? No sé si es ella. Sí. La de la película. La de la película. Ah, la de la película, sí. Sí, 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 sí. Ya no sale Maite Ferroni, ¿verdad? No. Bien, bueno. Ay, a mí me vale verga ella, wey. Surya Vega, hija de... ¿Sí era Surya Vega? No, Surya Vega. No, Surya Vega. No, Surya Vega. Pero era la que se parece mucho a Surya Vega. Sí sabemos quién, ¿verdad? La que ahí se llama Gaby. Sí. Ella se me hace un quesote. Ah, la que andaba con el gay. Sí. Sí. Me gustaba mucho de ella. Sí. Y él ya no me cae bien porque le tiró varios comentarios a una chica. Yo también. Yo también vi y tampoco me cae bien. O sea, fue que no, ya no te quiero. Y te me hacía súper guapo y todo. Y la Siena tampoco ya no sale. Solo sale al principio. Ella no se me hacía hot, como quiera. Ah, no, a mí tampoco. Me dio mucho cringe ella en la segunda. En todas me dio cringe, entonces era que bueno. Bueno, así como que en todas me dio cringe. La mala de que... De esas que ella ni se está súper sexosa. Sí, ándale, eso me daba asco. ¿Y quién? Y en la segunda me dio mucho cringe que andaba como perrito atrás de la Maite, güey. Ay, sí. Pero ella vivía con alguien. Que era rica. Con esta Alejandra Guzmán. Sí, sí. Pero él no me daba cringe. Ya me acordé. No me digas porcotas que es de que... Ay, Dios, qué bueno. Sí, de que... Que con permiso, que la dejes pasar. Sí, a mí también me daba mucho cringe que... Perdón, que estuviera Alejandra Guzmán. Sí, o sea, Alejandra Guzmán te queremos mucho. Yo te esperaba y así, pero... Yo te esperaba. Yo te esperaba. Y yo... Con la carita en papá. Súper fuera de contexto. Si tuvieran que elegir a una pareja del juego de las llaves, sin contar esta tercera temporada... ¿Quién? Yo los... Es que los... Los poliamorosos. Que andan con la nana. Sí. Yo también ellos. Uy, es que ella me parece hot. Es la que se toma el tequila y así... Ay, ¿quién? Ay, ¿quién? Ah, pero tú dices solo así. ¿Quién? ¿Quién? No, ya no sé. ¿Tú dices solo físicamente? ¿O de qué personalidad y todo? De todo. De todo. Ok, sí, ellos. Ah, los que andan con la que cuida el bebé. Los bebés. Los hijos. Ah, sí, yo también. Con esa pareja. O también, si el gay no fuera gay, con ellos. Es que es bisexual, ¿no? O era gay. En la serie es gay. Acuérdate que lo tuerce teniendo coito con un pato. Sí, sí, coito. Sí. Coito. Sí me acuerdo, pero los bisexuales también. Pero yo pensé que era bisexual, pero... No, no. También el matemático que salía en la segunda. El que andaba con la Maite. El que era el ex de Siena. Sí. No me acuerdo. Sí, según es el ex de Siena. Pero ella se lo presentó, sí. Que hicieron un trío. Que hicieron un trío y luego se lo empezó a coger él. En la dos. Ay, no lo acuerdo. Y yo, hay que verla. No me acuerdo de nada. Hicieron un trío. Es mi pelo romano. ¡Ah! Al parecer. No, es que yo la vi hace poco. A ver, a ver. Maite. Sí. La Siena. Y el que era profesor de la hija. De Maite. El blanco, de pelo café. Súper musculosote. No es cierto. No es ese que estamos diciendo tú y yo. Es otro. Es en la dos. Ya me acordé. Pero yo no... A ver, ¿le puedes poner cara, Diana? Es que él no sale en la uno. No. Ya. Ya sé que es otra persona. Que no es el que decimos nosotras. Pero sí me interesa ponerle cara. Ando bien confundida con el copo. Me lo estoy pasando bien raro. O sea, como que esto. Ya me perdí con las personas. Nada más sé quién es Maite, perro. Este vato. ¡Uhhh! ¡Mamela! Ya sé quién. Ah, ya. ¿Eh? Él no es el ex. No, pero yo sé quién decías tú. Porque también decía ese. Yo quiero hacer en un cumpleaños una fiesta de juego de las llaves como siempre. A ver, ¿quién te sigue? A ver, ¿quién va? No, con ustedes, no. Ah, se llama Cristian de la Fuente. Mmm. Ah. Él sale en una... Ay, en una novela de Televisa que es de caballos, mi amor. De caballos. Sí tiene cara de salir en una novela de caballos. Sí. Sí, en una que sale Silvia... El que nos acabas de enseñar. Silvia Pinaldi. Sí. Bendiciones a Silvia Pinaldi. Bendiciones. ¡Pero! En una que se llama como... Me quiero acordar. Ay, ¿cómo se llama Silvia? Esta. Silvia. La que siempre es mala. No. que gargajo que enojeciando malita la que ay ya sé quién la que la hizo de nana en una novela ella se llama Silvia la que sale de nana que sale de nana pero que en su vida en su vida era en nana y yo Silvia que en su vida en su vida es puta o sea yo buscando la palabra y tú es puta y trabaja en una casa como nana como se llama esa Silvia en novela de caballos se llama esa novela algo de mañana es para siempre se llama la novela porque siempre mañana es para siempre es la de los caballos que yo digo la que tú dices no mañana ese no sale el que dice el que dice ella sale Fernando Colunga sí el ese Fernando Colunga la que sale ahí con Silvia Navarro que es prostituta sí sí no es no en la que es prostituta sale con el otro mi corazón es tuyo sí mi corazón es tuyo pero bueno ¿en dónde sale este pendejo? entonces sale en una que yo he visto en Televisa con Silvia o por el nombre de él yo lo he visto hace unos buenos besos ¿cómo se llaman puñetas? ¿Fernando algo? Fernando Guillermo no se llaman Guillermo me sale Cristian Cristian Fuente Cristian de la Fuente Cristian de la Fuente y Silvia Navarro sí es lo que acabo de decir es Navarro en Amor Bravío o Quiero Amarte Sombras del Destino no yo vi la de Quiero Amarte se me hace se me hace que es la de Amarte Amar Amor Bravío que sale él sale de Charro sí sí esa yo vi esa yo vi jazó y de esa bien rico se ven si se ven en toros wey ándale ándale caballos ella está montada en un caballo porque me acuerdo que luego yo vi en algún lado que ella no sabe montar caballo y entonces él enseña no le wey nunca monta caballos monta una persona y la persona se mueve y ella así la en la vida real para qué para grabar eso pero ella nunca monta caballo yo sería y tú también serías esa ah wey yo no me quiero subir un caballo nunca más yo sí yo sí aprendería a montar caballo no me da mucho miedo la verdad a mí también la verdad yo una vez me subía un caballo y fue en el rancho de mi cuñada wey y iba así y esa wey donde me moría de miedo donde me fuera a desconocer y le diera rápido o donde levanta la colita y me o sea no wey iba de que que se vayan tan pataditas así patadas y luego aparte tú lo veis y tú ay no está tan alto pero yo yo en la persona cuando ya estoy arriba es de que wey está altísimo está altísimo yo una vez me subí creo que ya lo he contado aquí en parras me palideé ojete el caballo corrió wey yo andaba por todo un viñedo de que valiendo verga y me la pasé horrible me bajé del caballo y me fui todos los viñedos caminando con el señor y mis amigas de que así adelante con su caballo y no te dio opción el señor de que fuera sentadita pero así no wey es que sí fui pero es que mi caballo era un caballo bebé y estaba persiguiendo a su mamá y la que traía la mamá era Isa con todo ay pues Isa andaba y pues Isa es práctica equitación wey la morra traía a la mamá en que se la verga en la punta del pedo y mi caballito quería ir con ella qué cosita hay una historia tierna muy sí hay una historia de transmisión implícita muy tierna pero la que se la estaba pasando de la verga era yo wey estaba sudando ya me quería ir wey quería llorar wey o sea y luego aparte no es una cosa donde tú puedes decir de que bueno nos vamos todas o sea y tú wey ya estamos aquí en el recorrido qué palidota o sea que las demás se tengan que bajar de que sí y claro llorando sí yo me bajé y dije vamos a empedar o sea wey ya yo sí me hubiera ido contigo hermana yo sé pero no nadie se bajó conmigo en esa ocasión yo me hubiera ido contigo pero bueno pero bendiciones sirven Navarro yo te entiendo yo hubiera sido igual ¿para qué? ¿otra? sí dale ya más cozy andaba bien encandilada andábamos muy tema frío tan tan ay no ya estoy hablando bien mal es que también entiéndanos en nuestro ya hablo mejor yo y Diana ya habla peor yo ya mejoré bueno de qué iba a decir es que yo iba a decir tan si fue su imperio romano que ahorita terminando terminando de grabar el episodio anterior Caro dijo ¿y si ponemos el documental? no no yo dije yo dije yo no sé si quieras pero podemos poner el documental y claro obvio sí ya le estaba poniendo play en ese momento y ya y andaba yo explicándoles todo el documental que si los primos que si ahorita ven la avalancha y que si miren cómo se grabó ay no es que yo de neta necesito mientras comíamos super salads sí hay super salads ya patrocinados güey güey me la paso comiendo super salads una pasita con la tú una sopita de elote aunque sea ay un pinche califico de peño eh yo algún día estoy segura porque la estoy mira lo estoy manifestando al universo porque yo ya me di cuenta que eso eso funciona entonces yo decido manifestar el episodio pasado manifesté muchas cosas pero en este yo decido manifestar que voy a conocer ay a Matías y a Enzo de la sociedad de la nieve o sea yo y a Fran lo estoy manifestando aquí y además van a ser mis amigos yo voy a tener su whatsapp de que qué onda vamos voy a ir a Uruguay te veo había otra semana ah voy a Uruguay o sea no es de que vengan a ciudadanos no 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 hola ay la que vive en la ciudad en la gran ciudad super hocicona o sea tú tú te vas a ir a Uruguay yo voy a ir y los voy a visitar y entonces ¿cuál va a ser mi cuarto? les pones sí qué onda dónde me quedo en casa de quién quién me va a dar así lo de los dos la verdad lo estoy manifestando muy cabrón porque aparte lo que ustedes no saben es que ellos me van a meter al mundo de la actuación ok te estás tardando eh no el otro día le dije a mi lo visto me voy a meter no te vas buscando sí quiero meterme a clases de actuación esto no es broma no planeada pero me da mucho cringe sí es que a mí a mí también me daría mucho cringe como ver esta parte de mí actuando sí a mí también me daría mucho cringe pero siento que soy súper capaz ah obvio yo también siento eso de mí como que digo de que wey sí sí yo sí siento que soy muy buena actuando o sea sí siento que la súper rompería pero para llegar a eso hay que pasar un proceso muy vergonzoso que es tú estar actuando que eres no sé quién en no sé dónde y que eres una morra cubana vendiendo joyería ¿sabes? o sea como que cosas rarísimas que no sé si yo estoy dispuesta a pasar de que saliera la rosa de Guadalupe ajá o sea como que muchas cosas que yo creo que yo no sé si estoy dispuesta porque me puse a buscar y entonces empecé a ver como que de qué se tratan las clases de actuación y el literal de que wey llora llora si te murió tu mamá ajá sí 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 entonces me dio mucho cringe y I don't fucking know no sé si voy a estar dispuesta porque también luego los patitos es que aparte me encanta estar al límite porque no está ni bien acomodada en el mundo pero a ella sí le gusta así le gusta ella mira la estás tocando y se molestó pero luego también pienso que mi otra pasión es escribir o sea como que digo padrísimo actuar ay alguien te puso en YouTube en un episodio creo que fue en el que dijimos uy de los primerillos de que nuestros sueños que dijimos nuestros sueños o algo así alguien puso de que caro si escribes yo sí te compraría un libro no sé qué es que luego también digo yo quiero actuar porque me gusta mucho el trabajo de los actores y me parece algo bien valioso pero luego pienso en mi sueño más allá y me gusta mucho más como la parte de crear una historia que alguien pueda actuar entonces ajá te visualizo heavy en eso güey entonces ya como que me dio decidí que este va a ser mi año de darme chance para eso y en el 2025 quiero empezar a como que escribir ya oficialmente pero este año quiero como tomar cursos y tal aparte estoy esperando que Planeta me busque me patrocine y me diga güey te damos la oportunidad aquí está una editora y chingale mamacita estoy esperando Contactos Planeta soy tuya tú lo sabes entonces eso pero yo confío en que yo voy a conocer a Enzo voy a conocer a Matías voy a conocer a Agustín voy a conocer y los voy a llevar a mi película que voy a escribir y los voy a contratar a mi película homosexual además con 10 pesos que tengo 5 y 5 claro porque vas a conseguir un productor ejecutivo claro a ver yo tengo mi lobbies entonces va a ser oye lobbies patrocino mi primera película y ya o sea porque yo yo voy a poder voy a describir una película homosexual no te creas no sé si voy a ser homosexual pero si fuera me encantaría ver a Enzo y a Matías besándose en una película ok me fascinaría a Enzo sí no sé con quién entonces ¿a quiénes les gustaría que actuaran en mi película? yo María Pedra ay oyeco me lo olvidé ¿quién me gustaría? no sé ¿sabes quién me gustaría? este ay ¿cómo se llama? el ¿en qué sale? ¿en qué sale? en él y te sale el güerito que siempre andaba en moto que andaba con María Pedraza creo ah no me amé o sí ¿en la serie? ah sí andaba con María Pedraza el que es hermano del principal sí del que nos cae mal a todos el hermano de Samuel el hermano de Samu que sale en la pre-invección Jaime Loreto se llama ándale sí es que mi cancha él sí él sería muy buen personaje para tus películas y de gay también tienes razón pero es que él ya no tiene la edad que yo escribiría mis películas dijimos tienes que ver películas de nuestra edad pero no las que yo escriba vas a escribir de pinches huercos de 16 años que se enamoran culpa mía pero te va a dar más cringe no la voy a ver no voy a soportar voy a asistir a la premier ¿por qué prefieres? ¿y menos que tengan 16 años? estoy entre fíjate lo que te voy a decir y yo vamos a pausar y ahorita continuamos porque llevamos media hora de intro espérate ya puedo terminar ¿qué prefieres? ¿que escriba? o sea de que romance normal tipo lo que ya hemos leído como romance romcom romcom o fantasía porque también estoy estoy buscando fantasía pero estoy buscando cursos entre escritura tipo así novela o escritura de ya ponerme yo yo en lo personal preferiría fantasía yo también para libro fantasía para movie pero siento que también serías muy buena escribiendo romanticismo siento que serías perfecta para dar cringe sí de que y entonces mire sus labios jugosos y el pelo le botó con el viento de la primavera y quedé espasmado sí o sea es que es súper seria existen dos palabras no sí quedé espasmado no sé pasmado nada más es ah pasmado quedé pasmado ven porque quiero tomar cursos pero pero sí estoy entre esos dos géneros pero obviamente cualquiera va a tener romance tóxico claro asqueroso vas a querer que sea de que lovers to enemies to lovers claro obvio es mi género favor no sé es como un amor prohibido quiero como prohibido así de que feo de tu hermanastro yo escribiendo lo mismo que tu hermanastro se dice pero no de carros motos son muy chiquitos puede ser de que enemy to lovers se llama se llama pero vamos puede ser de enemy to lovers y que sea de que que al vato que algo tenga ella que al vato le hace mucho daño tipo de que como si fuera no sé de que de que venenoso ajá que no pueden tocarse que no pueden pero están súper enamorados pero es de que wey si te beso y te da alergia ay no escribiendo total tiene que romper la venida todo mal confiándome en el chingo pero tiene que romper una maldición y termina con algo bien random de que te pasen furios porque es las motos pero al último del pase le dice fea y salió un vato colgado ¿no? de que ay haciendo push ups o como se llaman pull ups tenemos que pausar ¿qué pasó? ¿qué pasó? me dejó una infidelidad una conversación incómoda amigos que se van nuevas experiencias y emociones desconocidas muchas veces queremos controlarlo todo pero creo que al final la vida hace lo que quiere con nosotros y con eso aprendemos muchas cosas y disfrutamos el presente nos damos cuenta que existen mil probabilidades que no están en nuestros planes pero el hecho de que pasen cosas que no esperábamos es lo mejor que nos puede suceder a veces yo soy Diana Tamés yo Carolina Leal y yo Andrea Jasso y esto es No está en tus planes bienvenidos a su bonito Jueves Santo de No está en tus planes nuestra pantalla trae un chico de delay me distraí un poco que Jasso no esté aquí pero acá sí una falla de la matriz te imaginas miedo miedo una disculpa que se haya cortado nuestra intro dentro de media hora ya después tendrás más contenido exclusivo sobre mi novela de fantasía Enemies to Lovers con un chingo de plot twist ajá deberíamos de hacer un episodio inventando una historia al parecer somos muy buenas para decir wey que pedo que a todo el mundo le mamó nuestro fanfic sí me habló una chava me mandó una ¿cómo se llama? pues una historia de nosotras ¿te mandó una historia de nosotras? o sea escribió algo de lo del de este pero háganos háganos un pinche fanfic bien mamá sí hay que hacer una episodio nomás de eso ¿de qué? ¿de historias? inventando así de que escalándola me encantaría igual le ponemos un nombre sí y derecho reservado sí derechos de autor y ya ese es tu libro ay ese es tu libro y yo no expulo tantita información le meto una que otra palabrita acá que yo no más de los personajes ya sé ay yo te iba a decir creo que no sé si fue por ahí cuando se cortó pero te iba a decir de que aparte tu vocabulario se va a extender bastante claro y yo llevo un día así de que ay ya no te voy a entender ya no vamos a poder platicar ya no vamos a tener coto de hacer que no ya yo no tengo nada o sea si estoy o sea he escrito de que un libro ey 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 pero no no de fantasía o sea como que más libro normal lo único que sé o sea cuando pensé en escribir fantasía yo quiero tener un villano hombre obvio sacas y una villana mujer y yo ya sé cómo quiero que se llame mi villano hombre es un hombre que siempre he pensado que me gusta mucho de villano tal vez no les gusta y me vale verga pero quiero que mi villano se llame Vladimir se escucha el nombre de villano si como que te imaginas un vampiro que se llama Vladimir no no yo me imagino a alguien bien puñeta yo me imagino a alguien bien puñeta ¿cómo creen? el nombre se me va a hacer insuperable a alguien le imagino así como estos villanos que que siempre la cagan pero no es que nada le sale él no va a ser el chido o sea la chida va a ser la villana morra si tiene solo él es como su secuaz si tiene nombre de secuaz como su mano derecha su ¿de qué? bufón su bufón ah bueno así sí y el de morra has pensado como un cron ¿qué les gustaría? este a ver está difícil Lucrecia no tiene que ser no tiene que ser un hombre un hombre así como los que leímos de acotar wey de que bien difícil amaranza amaranza se llamaba la morra de la villana amaranza leyeron matarile la amaranza que bueno bien bonito pero no sé hay que pensar el nombre de la villana vi una teoría de alas de sangre que en el último del libro se mueren todos pero no lo han escrito no ya sé pero o sea como que por cosas que están en el de alas de sangre que mencionan empezaron de que como que atando cabos de que huevos se van a morir todos a esa gente que atan cabos a veces me cae de la verga porque luego wey yo soy esa pendeja que se cree lo que ve wey sí entonces a mí no me gusta que estén atando cabos no me deben atar cabos en esta casa a mí no me gusta que me aten atando cabos porque digo que haces que sí y luego digo están inventando nada más quieren likes sí o que hablemos de ellos como aquí sí pero o sea como que se mueren en la revolución pues no sé al final ya es de que welcome to the revolution Violet ajá y como que ellos dejaron toda esta info para los que se quedan después cállate no eso dice esa teoría tendría mucho sentido tendría mucho sentido pero no no oye no y luego también hay otra o sea que o sea que en realidad todas las de sangre va a ser a personas como nosotras que supuestamente vamos a entrar en la revolución ajá sí 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 o sea para los de la escuela nueva sacas ay no ya estoy creyendo a ti también yo ya no voy a creer y hay otra teoría que dice como que van a hacer que la gente crea que se murieron todos pero van a estar viviendo ahí de que escondidos en algún lado y ahí es como el final que quién sabe qué habrá pasado me cagan esos finales me cagan me empoten no deberían de existir güey yo también había visto ya que se los había comentado pero ya lo podemos comentar con más libertad porque tú ya lo acabaste y es que en teoría Jane es el endgame de Violet y no Xayden yo te voy a enviar y cuando me lo mandaste me empoté y si sí lo voy a dejar de leer qué puto perro asco Jane es que es súper aburrido es súper aburrido o sea se nos hagan reglas por ella ajá pero huevo si si llegara a pasar algo así a huevo lo cambian de que hay siempre se les rompo no sí estaría terrible es como güey el de romper el círculo o sea bendiciones a Atlas y así pero a mí no me gustó que Lily se quedara con Atlas a mí tampoco la verdad porque Atlas me parecía muy aburrido pero entiendo que el otro vato era muy violento y pues es un libro que rompe el círculo y sí padrísimo y pues no es fantasía por eso dije qué padre pero en fantasía me vale ver sí o sea quédate con el villano quédate con el tóxico o sea concuerdo yo por ejemplo Hazor y yo ahorita estamos leyendo acotar tú allá afuera ya me habías estado mami mami acotar 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 te lo voy a dejar a puta para que lo empieces a leer sí ah sí ya lo acabaste verdad hay dos protagonistas hombres que es eh ¿cómo se llama el güero? Tamlin Tamlin y Rysand entonces yo desde que empecé a leer güey Tamlin es el primero que sale dije cero es mi tipo cero es mi tipo güey capítulo 20 y yo esperando que pasara otra cosa o sea sí fue como no quiero dicen que el primer libro es muy así sí que el primer libro es el más lento o sea yo ya acabo de leer es lento pero es entretenido te mantiene muy picada a mí me mantuvo muy picada todo el tiempo o sea en ningún momento dije a partir del segundo y luego el tercero solo es como medio tedioso no esperen esperen corre lejazo de la verga güey que pedo que se quedó super clavado parece que estoy bien drogada sí 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 bueno y entonces o sea a mí nunca me pasó leyéndolo que fuera de que ay ya no quiero seguirlo es que bueno eso me pasó por ejemplo con romper el círculo el 2 sí ya aburriste o sea ya no lo quiero leer ni lo pretendo acabar sí yo no lo he acabado güey porque me aburre demasiado güey demasiado y aparte ya sé que la película solo va a estar basada en el primero ah pues ya está chidito pero sí o sea como que a mí acotar nunca me causó eso pero yo conocí a Tamlin y dije qué es esto dónde está el malo del libro porque yo no estoy teniendo la conexión que tengo con la toxicidad en este libro si a mí este libro me lo vendieron por eso sí o sea que dónde está el rush dónde está el malo o sea si hay mucho rush o sea sí pero es como malo en muchos sentidos vaya de que ahí y así pero es tipo por y a ver pobrecita de ti que vengas y me anotes aquí spoilers porque yo te bloqueamos te bloqueamos la neta sí te vamos a bloquear me vale verga y que ay no sabes lo que te esperan me vale un kilo de verga me vale un kilo de verga güey yo lo voy a decir de una vez aquí y me vale solo he leído un libro y no me importa yo soy Tim Ryzen no importa cuánta gente mate ese vato me vale verga que mate a un continente entero yo soy Tim Ryzen tal también que se vaya a la verga viste el tiktok que te mandé de que es un vato y su esposa o su novia y que el vato le hace Tim Ryzen y luego Tim Ryzen Tim Ryzen o sea el vato o sea güey amó el libro y luego otro donde sale llorando güey pero es que va en el 3 va en el verde y ya cuando está llorando no en el rojo es el primero ¿no? sí va está llorando está en la cama llorando güey y la morra grabando el vato ay no voy a la morra ahí y yo de que ay yo no lloré ¿cómo? el primero yo lloré un chorro en los últimos capítulos no yo no lloré nada ya güey voy a llorar también o sea como que me pareció pero no lloré yo no sentí feo nada o sea como que nada me dio cosita solo fue como estas historias de superación que dices eso sentí ese rush en ti güey de que sí güey sí por favor qué bueno sacas o sea como que ay como que me habla descarga es que la morra es una verga güey aparte tiene muy buenos villanos ese libro o sea amaranza me parece una gran villana se me hizo aparte sexy no sé ni cómo sería yo ya la vi en fanart de tiktok sí yo ya la vi en un fanart de tiktok y me pareció super hot de que pelos rojos y super largo sí es que me lo imaginaba super hot la verdad sí a mí me encantaría decirles que hace muy poco también vi un un spoiler de iron flame que es a las de hierro parte 2 y quiero que cuando llegue ese momento todas nos tomemos de las manos ok y que cuando tú por qué andas viendo spoilers pues porque me salen el puto tiktok pero pásatelos si los paso güey si los paso pero es como no a mí me sale algo sale la enverguita de que no vente a la verga no los ves a mí todos me han salido pausados de que y veo que abajo dice iron flame y le doy yo también o sea no quiero ni ver ni aunque sea una foto pero me confundí o sea no decía iron flame me confundí porque venía como estos fanarts de personajes y ahí venía el spoiler y entonces fue de que vas y chingas tu madre todas nos vamos nos va a mandar nos va a llevar la verga entonces nos vamos a tomar de las manos y lo comentaremos pero ahora si no tenemos que leer al puto mismo tiempo si para terminarlo de que oigan hoy terminamos pues yo creo que si se va a poder si yo también quien sabe porque de repente o claro empieza a leer bien rápido o yo le adelanto un verro no pero me refiero de que o sea las tres lo vamos a tener si ah si 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 pero o sea coordinarnos más o menos de que si de que pausa lo que estás haciendo perra y de que oigan en el capítulo tal todas pausamos para leer de que el final juntas si o sea yo pienso que el libro hay que leerlo como sea ajá pero el último capítulo no sé si son 39 capítulos hay que pausar de que o sea los últimos dos capítulos ok no los leemos tres tres bueno tres dos tres wey tres te los hechas en 20 minutos casón bueno sí 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 wey ay ey me está doliendo estúpida los últimos tres capítulos vamos a pausar y lo vamos a leer cuando las o los podemos no aquí aquí sí nos contamos ok sí 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 jalo 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 que nos contemos ay no me puse nerviosa y luego me siento bien triste porque se va a tardar un verbo en salir el otro el otro todavía no empieza no pero dijo que ya a mí no lo empieza pero tenemos a acotar a mí a acotar me sustituyó a mí también a acotar acotar me me calmó mi ansiedad de alas de sangre sí la neta qué miedo contigo ay aparte me está viendo así tiene los ojos abiertos sí me está viendo polero a mí casi me muerde me hizo así pero bueno de qué va el tema chicos de mi mamá una lagrimota la verdad ay y yo ay y que este sea fluido al chile sí ojalá hacerlo fluido oye como han mamado güey sí ya no ya fluido ¿sabes qué? te dejamos el tema que era para hoy para el otro vamos a ir hablando de lo que se nos ocurra para la próxima semana porque como que ya hablamos un chingo y andamos bien picadas sí güey es que aparte todo el tiempo están mame mame de que ya por favor hagan episodio fluido ya por favor y pues mira lo fluido sale sale la sorpresa entonces este va a ser tu episodio fluido güey porque si traíamos un tema pero mira se nos va el hilo y llevamos una hora hablando entonces así pasan las cosas por eso no nos van a invitar a ningún podcast básicamente desde el intro hasta ahorita es el mismo tema bien difícil con la oigan ustedes no vieron el tras de cámara pero bien difícil con las poderosas el no el no o sea el limitarnos el no irnos por la tangente sí como nos vamos aquí nos estábamos y vaya que nos fuimos nos fuimos la caja no estaba en el guión y nos tuvieron que decir pasen al tema güey tan fue así que la última actividad que tienen ellas como en su guión por así decirlo fue de que saben que ya no hay tiempo de hacer esa actividad lo cortamos en esta la penúltima y nosotras de que ah y luego me da mucha risa porque hace días me metí a ver que por cierto un saludito especial a la gente que nos conoció por poderosas porque todos han llegado muchos mensajes y nos les hemos dado su bienvenida ajá de que nos conocieron por poderosas saludos pásenle siéntense aquí besotes pásenle no somos tan organizadas como ellas aquí ya ves ya ves este episodio traíamos tema y nos va a valer verga güey o sea porque nuestro canal y así son aparte ni te las hueles o sea ajá no sé no te las escuchas a ver este pero no ah que me metí yo a ver los comentarios y si quiero hacer o sea mencionar dos cosas importantes la primera es que al chile las no planeadas se la rifaron güey eran comentarios y comentarios y comentarios de racita de que en el episodio de las poderosas de que no están tus planes van a llegar muy lejos vengo aquí desde su canal la sigo desde el inicio y yo güey que chingón había demasiados comentarios de nuestro lado ajá o sea eso me pareció super heavy y también quiero mencionar que leí un comentario que decía de que una tarea tenían mis niñas Diana y era en su primera colaboración no hablar de caca se lo vi y yo verga sí güey fue imposible y lamentable fue tu culpa fue mi culpa fue mi culpa tomas responsabilidad tomas responsabilidad por abrir el tema de caca la verdad es que aparte tú no me mencionas la caca porque aquí las tres nos vamos güey de que bueno que le prepas algo ahorita fui a cagar o sea tuvimos que pausar el episodio porque tuve que ir a cagar es que la caca o sea para mí hablar de caca es algo yo podría hacerte tres episodios de la caca es que la caca siempre flota sí yo esa frase lo digo en consulta de que mira la mierda siempre flota porque es verdad sí pero es que sí o alguna vez has visto una así que no flota para nada subacuática no o sea siempre flota pero pero sí güey como que nosotras podríamos hacer episodios fluidos todo el tiempo no nada más que si te traemos temas porque si no de que ir a este canal crees que somos un chiste no o sea de plano hoy sí fue decisión de último momento sí o sea pues contigo nos acabas de ver de decidirlo porque y aparte venimos de ya otro episodio cansadonas o sea sí la neta pero mira bendiciones hay comidas que hoy vamos a terminar temprano sí en agosto eso también tú tienes un compromiso dices verdad sí que a gusto pero nos quedamos que ya no de y de que y yo bueno gracias por venir bueno pero volviendo un poquito a los libros yo quiero decirte que la rento ¿cómo se portan los carros? en los carros bien le encanta ir platicando oye sabes cuál quiero leer y yo me encantaría saber a qué te refieres con qué va platicando o sea y yo así escuchando voces o sea que y Julieta de que ese árbol estaba bien chulo Julieta cuando se queja es así pero cuando platica yo a veces llego y quiere platicar con mi hijo entonces está como fíjate que bien cortito ¿se acuerdan del gatito que rescaté una vez? sí uno blanquito con negro ah no era gatita este era iba así platicando les encantó platicar a los gatos la subí a mi carro y iba de que mia iba a poco y me contestaba y a Mía la voltea a hacer ¿qué pasó? Mía la hace cuando me pide de comer Julieta o a Paola eso hace de que ay ya son las mejores amigas no hombre ahorita van a agarrarse a vergasotes la está chupando se andan así se están oliendo las narices ¿cuál quieres de? ah el de maravilloso desastre yo los tengo hermano los traes te los presto pero los cuidas como tu vida porque wey ahí traigo el que me prestó están desgastados yo a los de after wey era de que con cuidado y los guardaba otra vez porque me llegué bien amenazada a mi casa de que los quiero completo yo soy súper cuidadosa con esas cosas y el de jazo wey este es más cuando empecé a llorar con el de alas de sangre que me lo prestó jazo yo no lo tengo y yo te lo vas a leer empecé a llorar y yo y lo hice para atrás porque dije se me va a caer una lágrima a mí se me cayeron en el libro no te preocupes wey se te cayó un dulce fíjate ¿a poco? sí nunca había barriado tanto con un libro que en mi perra vida como que estabas comiendo tamarindo o algo yo no como esas mamadas pues algo había porque estaba así y de repente sentí una bolita y yo achinga y lo hice así y había como de azuquita sí como azuquita roja quién sabe fíjate y le rasqué así y yo lloré rojo no, no, no sé wey yo me ríe pero yo estaba en mi comedor wey yo también pasó David mi rumi le hace ay hermana no te vi y yo sí está bien no quise ni voltear a saludarlo wey porque dije perroso que me vea en llanto como si me hubieran cortado wey leyendo alas de sangre y yo no yo quiero terminar yo quiero terminar en mi momento en el que más me ríe estaba en el cuarto tenemos un cuarto extra en mi casa y ahí estaba yo y ese cuarto tiene así como que un foco pero de esos así dirigibles así y estaba me senté justo ahí porque dije no quiero batallar para leer no sé qué y la luz daba bien chido y de que al de este pero justo cuando estaba berriendo la luz estaba así sobre mí y yo y la luz así wey es que ay no wey o sea en mi momento ese relieve me quedó así yo lloré machín o sea yo sí lo cerré de que o sea así y releí releí ese último pedacito de que yo le doy otra por si digo que haces que me andan me andan timando y todavía no se acaba wey las últimas tres páginas las leí como tres veces yo ya estaba llorando o sea como normal pero de pronto vino esta frase de fue un honor violent wey wey literalmente cerré el libro de que me pausé pero porque no podía ver wey si yo también o sea tenía ser nietas y tenía que estar así porque ya mi mirada ya no estaba enfocada en el libro wey estaba wey a ver o sea perdón a todos mis familiares que han muerto pero yo nunca en un funeral he llorado tanto como lloré con ese libro de que estaba de que o sea pero wey me quedé yo medio en silencio porque si va a bajar mi mamá y me va a decir que pasó cortaste con la avi yo era de que tres am y yo me voy a escuchar no wey voy a empezar aquí la foto que me tomé cuando andaba en crisis y que se lo mandé a ella y yo no puedo más o sea porque a ver se lo mandé a vi y ya vi que pasó y yo es que no sabe y tú es que mi video se va a terminar y lo mismo si se me hace que si lo quiero leer y yo no sabe o sea wey neta la sufrí wey pero lo amé pero la pasé increíble o sea es un libro muy bien escrito cada personaje cada personaje fíjate que o sea a mi algo que me gusta de este tipo de historias es que por más que me duela bastante algo que sucede que sea como que me gustó sabes o sea siento que es bien difícil hacer ese contrarestar ajá siento que es bien difícil hacer ese match de wey te quitaron un personaje en un chingón pero te gustó la historia ¿sabes? o sea sí porque yo por lo general cuando un personaje principal o de que de la bolita vaya se muere dejo de leer porque digo ¡ay no! por ejemplo ya me gustaba mucho esta perso que hueva con permiso pero cuando te lo quitan pero lo que te están quitando nunca es más de lo que te está dando el pinche libro como las relaciones perra ahí es cuando yo digo me atrapaste fucking bien porque aparte después de eso es de que pum viene un desberre los últimos tres capítulos de la sangre son vergazo tras vergazo tras vergazo no puedo más me estás trayendo muertes vergazos pero luego subo y luego otra vez y lo digo me dejaron a ir y decía dale un break porque no lo quieres terminar y luego no claro me está esperando para hablar de esto huey de que ya porque yo viví ese suplicio sola porque Hazo lo terminó como tres días después entonces yo estaba de que yo así en mi cuarto así yo con acotar que lo terminé y que claro no todavía me falta no sé cuánto esperando que lo terminara para poder hablar sobre eso huey de que heavy y entonces con acotar también de que Hazo lo terminó huey y yo como los tres decías de que ya ya lo voy a acabar ya voy en los últimos pero es que aparte yo soy bien buena para no dar spoilers Hazo yo la daba porque no mames Hazo me caga palo esta cosa de me acotar y ella no mami no sabes lo que te espera y yo ay no si eres bien así ya para hablar conmigo sobre libros me tenía que decir solo quiero que me escuches no me digas nada como si me fueras a decir algo de que hice algo bien tóxico y no quiero que me des consejos es mi relación sabes de que solo quiero que me escuches no quiero tu opinión solo quiero que me escuches y yo le decía a Abby ay claro me está diciendo que no quiere escucharme que nada más quiere que la escuche pues es que no mames pero wey fíjate que maravilloso desastre es un libro muy fácil de leer o sea está muy bonito no tiene nada que ver con la película la película es mucha comedia si sabía eso y en el libro la neta no hay nada de comedia o sea Travis Maddox y Abby Bernatty son unos personajes lindísimos lo único tedioso de la saga es que son tres no son tres libros con la misma historia o sea el primer libro es la misma historia solo que desde la perspectiva de ella el segundo es de la perspectiva de él y el tercero es la boda entonces eso es lo de la verga no me llama la atención ajá está complicado hola pero aquí está tu carro ya continuamos te iba a decir que luego o sea sí puede estar medio tedioso probablemente pero luego también a mí me gusta mucho ver así como por ejemplo en alas de sangre ya ven que salieron otros dos capítulos del lado de de Seiden yo los leí y decía ah o sea yo estaba así acordándome de esos momentos yo también ajá ¿y los leíste? no no ahorita los paso o sea X no es así que no pero si dice si dice una que otra cosa que tú no hubieras sabido ah ok en ese momento todo gracias a nuestros amigos del planeta sí este y si estaba yo de que mientras los leía decía no manches no me acuerdo de ese momento de que como que él estaba pensando ajá sí saco 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 bueno porque uno de los capítulos es de que de momentos de súper al principio sí cuando está peleando ah ya entonces está chido como que también ver esa perspectiva bueno sí justo sí es lo que tiene a mí por ejemplo el libro uno que es maravilloso desastre me gusta mucho pero el dos inevitable desastre se llama es mi favorito de los tres porque te dan como muchos puntos de vista de él que tú no conocías y muchas explicaciones que dices ver bien chingón entonces sí me gustaba mucho eso y que eso no el rey el pinche no el juego de chiquita y ese es ese y es nuevo y el el tres es los dos o sea de que unos capítulos son de él otros de ella y está chido no sé qué tanto vayan a poner en la película que ya sale en estos días pero ¿sabes cuál también ya sale el viernes el veintis en estos días sale la segunda de maravilloso desastre el veintitrés el veintitrés sale a través del mar ¿cómo que la última? la última no te van a hacer a través de ti a través de tu mirada a través de tu mirada ah ok se nada más hicieron dos pero juntaron el o sea es que como el uno y el dos es la misma historia nada más te hicieron maravilloso desastre y a beautiful wedding es la la tres pero si esta semana sale la movie de a través de tu mirada sí ya es la última entrega de a través de tu ventana de tu ventana que esa fue la que a ti no te gustó la dos creo a ti tampoco no a mí no me gusta la saga de a través a mí sí pero tampoco pero no si te gustó tampoco no 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 las veo porque a ver chiflick ajá a mí sí me gustó no me encanta pero sí me gustó es que él no me gustó mucho es que a mí ella se me hace una mamazota pero él no pero sabes que sí no a ver qué te digo solo las he visto todas una vez en mi vida entonces no me gusta yo sí volví a verla a través de tu de mi ventana pero la dos no o sea no me encantó como que se me hizo muy muy comercialona muy crinchosa es que luego a mí o sea a mí desde que leí el libro me cagaba pero yo así güey que se muere ay güey y entonces en la dos sale un chingo y era como que ay ya ya la pincha inventado porque aparte yo pensé que superera que ella yo también y se nos toque nada que ver a mí también me molestó que saliera bastante en la dos o sea era como que aches tú no estabas pero es que en el libro tiene una historia mucho más profunda de que él se intenta matar muchas veces y es por eso que que Raquel siempre está con él y así o sea yo cuando empecé a leer el libro me encantó la historia pero me quedó debiendo o sea cuando terminé el primer libro güey Julieta se llama Julieta Raquel porque yo creía que Raquel era un gran personaje ajá pero luego ya fue tipo no sé o sea ya terminé el libro me quedó debiendo tengo el segundo lo empecé a leer y dije no esta es mi saga no ya muy cheesy para mí no me gustan las sagas cheesy como sexo muy vainilla y así ay güey me cagaba mucha hueva güey aquí les vamos a dejar las recomendaciones de libros la neta sí la neta sí creo que Caro tiene más porque yo no he leído mucho se las dejamos en la descripción en la descripción ajá porque están muy buenas pero este ajá la que también va a salir en adaptación de movie que te la mandé ayer es la de pídeme lo que quieras sí sí vi el libro ese no lo has leído no no lo has leído un sexo delicioso o sea es como un dark romance muy spicy yo quería leer uno que puso la chava esta que te digo una que se llama Constanza güey pero que dices que lee por en inglés que mencionó uno donde es la hermana de Nat Campos ella ah en serio Constanza rollo este uno de que es súper así de que de sexo pero ay no me acuerdo cómo se llama güey creo que lo tengo guardado porque traigo ganas de leer uno así como cochino de leer uno cochino bueno pues pídeme lo que quieras es todo lo cochino que tú quieras creo que nada más leí dos o uno no me acuerdo porque hubo un momento donde de repente me aburrían sí es que aparte es una es de las sagas más extensas que yo he leído güey o sea son creo que cuatro libros y luego uno que se llama sorpréndeme que es como un spin-off de el mejor amigo de él es muy bueno ese también y luego otros dos o sea son siete y ocho ocho libros creo de pídeme lo que quieras y a contar va a decir quítate pues a contar ya son cinco este año sale el seis y dos mil veinticinco sale el siete el siete y no se sabe si va a cerrar ahí y todavía falta este crossover que no sé cuál es o sea según yo el crossover es el que va a salir este año con no no era trono de cristal no esa es otra pero si hay uno ya existente que hace ya hay uno existente que hace crossover pero no me acuerdo cuál es caraván sí caraval 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 sí no carnaval uno de esos uno de esos pero si yo también vi que se supone que el de caraval o esa cosa sale del mundo y se va al mundo de acotar y entonces ahí pero lean acotar bueno nosotros vamos en el primer libro y 10 de 10 la Diana todavía no lo lee pero es muy bueno pero ya lo voy a empezar y es trip alas de sangre de que estos está es que me encantan las protagonistas que tienen una historia muy buena o sea que tienen una historia primero como que medio de la verga y poco a poco starting from the bottom bueno así la de acotar sí o sea poco a poco va de que la morra como que teniendo más fuerza a nivel emocional físico y todo y entonces eso me gusta mucho güey o sea yo por eso me enamoré muy cabrón de Violet yo por ejemplo en alas de sangre o sea yo nunca voy a perdonar a Xayden se dice no no se dice Xayden yo le digo Xayden 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 yo nunca lo voy a perdonar o sea yo soy team Violet forever y se me hace el puto una asquerosidad o sea sí no quiero que se quede con él me parece super hot pero no quiero que se quede con él porque yo nunca lo hubiera perdonado güey que me escondió lo de mi hermano sí o sea es que me vale ver de lo demás pero lo del hermano eso es lo que más me que me utilizó que me leía los ojos yo sí estaba mientras lo leía yo sí estaba pensando yo sí lo hubiera perdonado yo me enamoré heavy de él yo también yo también sentarle que me explique todo y le digo sí bueno ya yo hubiera sido o sea yo sería ese tipo de Violet de que bueno a ver explícame todo y no le digo que si en el momento nomás pasarme del rogar pero sí sería como te entiendo ajá de que entiendo entiendo por qué no me podías decir ajá ay no yo sería si va a pasar se lo va a hacer de la vida de cachitos sí obvio y luego ya no creo que lo perdonen luego luego pero van a coger con odio obvio con unos relampadazos y vamos los chingazitos pero según yo si hay mucho plot twist yo tengo una teoría muy heavy parece un niño mi hijo deja ahí deja mi hijito yo tengo una teoría que si tú ya leíste Iron Flame y para cuando salga esto nosotras ya lo lo estaremos leyendo espero espero pero yo tengo la teoría de que ubicas que pues la Violet eh se la se la ganaron a vergacitos los ¿cómo se llaman? los los compitas ya ando yo ando mixeando yo sabes los guivernos los guivernos no los guivernos los guivernos los guivernos los guivernos los venim los venim el suriel no yo iba a decir los compitas porque luego si ves que la verguearon sí pero yo yo te dije suriel que son los que están de acotar eh no son los que venim venim bueno ya ves que se la surté a vergacitos yo tengo la teoría de que el veneno va a pasar algo con Violet como que ella va a tener una parte mala y una parte buena va a cambiar porque güey el veneno la hizo negra y no sé qué y la apuró el hermano aparte yo leí que ay es pero algo va a tener unas consecuencias ahí yo leí que yo leí que los venim la van a buscar un chingo o sea que va es que yo siento que o sea como crear una conexión no como pues no sé en qué aspecto es bien otra bancada no sé en qué aspecto pero tipo como que ella es una especie de objetivo para ellos yo pienso que es o sea ella va a poder ser una conexión entre el mundo bueno y el malo por el veneno y yo bueno solamente los que pueden ver que piensa por lo mejor trip de la magia porque piensa que el veneno de un venim te mata güey porque ella no se murió porque apareció el hermano pero pero después de cuánto no fue luego luego se tardaron días o días o horas eso tiene especial esa puta entonces yo creo que ella aguantó el veneno y fue de que ah puede sí ajá oigan bueno no les voy a decir a ustedes yo creo que hay que poner spoiler de alas de sangre spoiler alert sí obvio super spoiler de alas de sangre sí 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 hay uno que otro spoiler hay uno que muchos no pues estamos hablando nada más de eso yo creo que sí hay que poner pero qué otro libro creo que estaría güey hay una saga que se llama y yo arroba planeta ya sé es que no sé si no sé si se ayuda alta pero no lo digo porque ya todo el episodio hablando de libros mi hombre la saga se llama mi hombre y es mi hombre seducción mi hombre obsesión mi hombre no sé qué saca son tres libros yo los tengo en casa de mi mamá güey porque fueron de las primeras sagas que yo leí de spicy 10 de 10 o sea esa y pídeme lo que quieras son las sagas más cochinas que yo he leído en mi puta vida güey pero todavía pídeme lo que quieras me gustó más ya hasta te palpito güey fuerte güey güey pídeme lo que quieras te palpita hasta los pezones güey porque pues como es de swingers es mucho ahí de que güey hubo cosas en pídeme lo que quieras que yo me acuerdo que estaba más morra que empecé a leer y tuve que meterme a internet a ver qué significaba o sea había como una ruleta no sé qué no me acuerdo que explicaban de qué sexual y yo ¿cómo? ¿cómo güey? ¿cómo funciona? no está súper genial y luego ya me di cuenta que era de que un bukaqué un buqueque o como si dice eso que son muchos vergas y está una morra en medio de hecho sale hasta alguien en silla de ruedas sale hasta un vato un vato hasta en silla de ruedas que va a bailar y el puro pedo fue a alguien ajá le dice que mira vamos a ver el video nos grabé y la morra y él le pone play y él sale del cuarto y entra una morra y le hace sexo a y le mamó eso a mí me parece se me hace detestable eso sí horrible una falta o sea una falta qué asco que fuera al revés imagínate que a mí de repente se sale y es un vato dándose su toque horrendo me verbió a la avi sí y al otro pendejo es que güey avísame eso está feo lo quieres hacer igual y claro el vato en su mente era como un yo sé que te va a gustar sí necesito irte calando así pero yo sé que te va a gustar y sí entiendo pero es a donde yo voy que en el episodio pasado te dije esos son el tipo de cosas que se leen pero no se hacen en la vida real en la vida real todo tiene que ser consensuado leyéndolos no tienes pedo leyéndolos y dices qué rico pero que te lo hagan oye me pregúntame yo cuando empecé a leer After yo decía mándenme un Harding Scott por favor que me maltrate que me traiga como trapo que yo sea su apuesta que me iba súper romántico leerlo en el libro de que wey Harding Scott y luego es de que obvio jamás en la vida quisiera alguien como Harding Scott o sea es nada más como esto de que me mama la toxicidad en ese momento pero por el libro ficticia sí a mí también me encanta me la pasó chidísimo y quiero más esperamos que ay que ya para cuando salga esto ya hayamos leído a las de mierru ojalá que sí yo me siento muy nerviosa me siento muy nerviosa y siento que wey yo me voy a dar un día del jale o sea un día del jale de que no voy a ir para leer todo el bendito día wey yo los últimos capítulos de alas de sangre dije me los voy a aventar así y me aventé como cinco horas leyendo así estuve yo con los últimos capítulos yo también no paré o sea miren que por cierto les quiero enseñar ay me trajo unos quejitos espérenme voy a pausar porque les quiero enseñar pero no es para ti lectora es lo que te mandé me lo compré en amazon y tú para que no pues que le mandé a uno donde era el que lo ponía en el libro y pues lo pones así y que no mames con todo y libro haz una demostración sí te voy a dar una demostración me lo pedí en amazon me costó 300 pesos amazon patrocíname y dije o sea tú ves esta luz y dices no va a abrir se carga con usb entonces tú pones así esta es tu pinza y entonces vamos a suponer que yo ya estoy aquí ¿no? aquí lista para leer y entonces tomas esto y vámonos perro güey la luz que da esto y luego espérate más tenue que si tu fría que si tu cálida más cálida ay eso me encantó digo lo único que me da como medio hueva es el tener que estar quitándolo pero supongo que lo pones a lo mejor hasta el final bueno güey sí o sea lo pones aquí sí y te avientas ya está con madre güey me encantó hay mucho mapa mental ahí es que sí es psicología este ya bien verga ¿a poco no? sí entonces si tú eres una lectora ahí en casa y no tienes esto y yo yo porque mi lobby siempre estaba yo apago la luz pero así le entiendo son las 4M y yo de que me pasó con mi hermana estaba yo así y ni siquiera me avisó apagó la luz y yo literal nomás le decía ella ay perdón no me di cuenta o sea no pensé y yo no está bien y cerré el libro y me fui a otro lado fue muchas desveladas güey donde yo me quedaba con el libro así y luego y aún así le seguía o sea no era como que bueno ya te estás cagando de sueño ya duérmete no no yo sí o sea no era de que me despabilaba güey y yo ok si ya me estaba dando sueño sí lo cerraba porque decía ya no le voy a estar poniendo atención no me voy a acordar que leí eso me pasaba o sea ya el día siguiente era de que sí estoy súper perdida y yo me pasó y mi tiempo no lo voy a perder ajá con acotar cuando fuimos a Ciudad de México que de que güey 6 AM de que leyendo en un avión ya después abrí el libro y fue verga ni sé que leí güey sí yo también o sea cuando lo leí lo leí después de lo del avión fue de que híjole no y me regresé dos páginas sabes que también yo quiero darles porque al parecer este episodio no fue fluido fue de libros pero yo te quiero dar un mensaje a ti en casita que ponemos ahí una caption de que sobre libros sí que eres una persona que dices la lectura no es lo mío la lectura no es lo tuyo porque no has encontrado que te gusta leer sí porque yo podría yo decía que lo mío no era leer ajá o sea la lectura no es lo tuyo porque estás leyendo libros de autoayuda de César Lozano ahí sí no va a ser lo tuyo bebé o sea si estás leyendo de que sí tus cuatro acuerdos ajá de que hábitos atómicos y vete a la verga güey o sea eso no es para eso yo no lo leo ni te lo acabo ni avergazos güey o sea yo sí los leí pero x la lectura tiene la capacidad de hacerte sentir lo que nada te puede hacer sentir o sea es algo heavy aquí adentro güey pero solo tienes que encontrar las cosas indicadas que te hagan lo que te gusta totalmente porque o sea lo que se sienta fácil de leer ahí es porque por ejemplo Abby le mama esos de los hábitos atómicos y cosas así sí y yo güey yo soy ya me di cuenta que yo soy más de que romance güey y ahora me di cuenta que lo de fantasía como que esas cosas amigos Abby me dice es que de que no le has dado oportunidad algo así como de cosas así ¿verdad? crecimiento personal o así y yo no y me aburriría las tres páginas o sea yo sí le di oportunidad no fluiría güey o sea yo soy más algo fake sí o sea yo por ejemplo sí le he dado oportunidades a ese tipo de libros como de crecimiento personal pues creo que sí se les puede decir así y sí me gustaron pero no es de que uff te lo recomiendo para que tú lo leas o sea no siento que es algo muy personal de que lo leí y lo lees una vez y ya o sea no te quedas así de que uy quiero más de este autor o sea sí claro y es que sí siento que vas conociendo tu tipo de lectura o sea porque por ejemplo yo también empecé a leer o sea mis primeros libros fueron de romance hace poquito me preguntaron con qué libro empecé a leer y era uno que se llamaba y por eso rompimos me acuerdo mucho y era como romance súper chisi entonces yo dije wow me encanta y luego empecé a subir de tono de que Fifty Shades fue de que ay muy bien qué buen sexo y luego por ejemplo empecé como más y más y más sexo hasta que luego ya me di cuenta como que el sexo no o sea me gustaba pero que luego la historia medio me quedaba debiendo ¿sabes? entonces era como puta y entonces después empecé a investigar más o sea como que de lo que me gustaba y he descubierto por ejemplo que la fantasía me da lo mejor de los dos mundos o sea una muy buena historia porque es adentrarme en un mundo que no conozco y eso me parece muy interesante pero también me da muy buen sexo pero también me da mucha historia de amor pero también me da mucha pelea mucho odio mucho feeling entre personajes muchas traiciones entonces ahorita yo estoy en un momento en donde la fantasía cubre todas mis expectativas ¿sabes? sí o sea por ejemplo yo no he leído tantos libros como tú o sea yo me metí más en el mundo de romance y así con after y ah porque dije yo no he leído tantos libros como tú ahí me quedé y yo empecé con after y la historia sí me gusta mucho pero sí se me hizo más difícil porque como dices de que pues es algo como que ya lo has visto en todos lados aparte pues yo vi primero la película antes de de leer los libros y aparte vistes vistes viste todas es que quería decir sí vi todas entonces también como que siento que eso se me hizo más difícil al momento de leerlo pero nada porque es que ya no hay elementos sorpresa cuando ves todos los movies yo por ejemplo after vi la primera película y dije ¿qué es esto? y me lo llevé muchísimo más lento todos los libros y ya pues ya cuando fui leyendo las primero que la película ¿eh? yo conocí la película en Amazon Prime y cuando la vi dije a chinga cuando sale la 2 y me metí a buscar after y descubrí y entonces descubrí que había más o sea entonces cuando empezamos a leer bueno ya después de que yo empecé a leer after ya habíamos visto la 1 es que la 1 salió hace mucho la 1 salió hace mucho tiempo ya habías visto la película o sea yo after lo leí por primera vez bueno no sé si tú no sé si tú si viste primero la película o no ay yo no sé se me hace que no se me hace que no wey no sé o sea porque after after era un un fanfic de Wattpad primero y luego fue una historia buena de Wattpad pero no se llamaba after no me acuerdo cómo se llamaba pero por ejemplo después de Hagin se llamaba Harry porque estaba basado en Harry Styles y todos los personajes son los personajes de One Direction se llamaban como One Direction Seth es Sine ajá de que todo London es Liam si se acuerdan si ah bueno entonces estaba basado en Harry Styles pero pues ya luego obviamente pues no podían sacar el libro que se llamaba Harry que se llamara Harry entonces lo pusieron Harding y yo vi la película sin saber que era un libro que yo había leído hace mucho en Wattpad entonces cuando lo busqué dije no te pases de verga y luego me di cuenta que publicaron after y fue que no no mames entonces pues ya fue cuando me compré todo eso y tú ya sí fue y así fue como no pero me enamoré de Harry entonces como que a mí me ha pasado mucho eso o sea como que leo desde hace mucho que yo wey cuando vi que iba a ser Maravilloso Desastre para mí mi niña de 16 estaba gritando internamente porque fue wey after after Maravilloso Desastre la vendieron a Warner desde que salió el libro que fue hace muchos hace como 10 años y nunca la hicieron y nunca la hicieron entonces como que ver todos mis libros hechos realidad de que en película wey imagínate alas de sangre una película me han estado saliendo un chingo de tiktoks de que para ti ¿quién es el cast de alas de sangre? yo María Pedraza de repente si salen unos que digo no mames ni de pedo ojalá que sea esa persona pero luego salen otros y digo wey estaría bien fíjate que yo lo he hablado con mis amigas lectoras y o sea mi otro grupo y me parece muy complicado él o sea de que ¿cómo dijimos que decir? Seiden sí está bien difícil porque en mi mente es guapísima sí aparte a Dane me pones cualquier pendejo sí pero este Seiden sientes que híjole tiene que ser alguien que te pase muy masculino pero también como con facciones muy de dios griego ándale sí tiene que tener facciones súper marcadotas porque luego he visto unos que ponen de que no sé Jacob el Lord y es que no wey no o sea a lo mejor me gustaría como un tipo Damon Salvatore pero cuando estaba joven sí o sea cuando recién en el Soul Vampires sí pero pero todavía más todavía más fijado y blanco blanco o sea para mí él es muy blanco para mí no para mí es normal para mí es más morenazo no digas eso o sea no una persona morena pero sí sí como bronceado como los fanfics perdón no como los fanarts de TikTok no no tanto no tanto no tanto hay uno es que ay por ahí lo tenía yo yo hay uno que yo hay uno que vi y dije pero no me acuerdo cómo se llama el vato wey o sea es un actor mira a mí con que me pongan a Taylor ¿qué dice Taylor? el dragón el dragón de Violet con una pinche voz bien sexy porque yo no sé qué pedo conmigo que me ha o sea no me preocupa me preocupa demasiado lo que siento por ese dragón o sea me preocupa wey o sea cuando veo TikToks del dragón siento más que cuando veo desaire la voz sí wey sí ya sé quién ya sé quién y más cuando habla así de cómo va a defender a Violet dice que yo él y sus no le he dado like a ninguna suerte de la dragona esta Skyl o ella también me la imagino super hot se sienta que cogen deliciosos los dragones me encanta no wey me estaba preocupando demasiado cuando me estaba dando cuenta que me estaba interesando más el dragón que no puedo continuar hasta que no échale hermano te esperamos es tu podcast wey yo ay vi uno de mira la hermana que fuera Florence Pugh ¿quién es Florence Pugh? la de la que acabas de ver ahora que te fuiste a Matamoros la de Don't worry darling ah no como mira si mira de hecho aquí lo acabo de ver porque ella ha tenido el pelo chiquito ah bueno es que si ella ha tenido el pelo cortito pero como que yo mira me la imagino muy alta wey me la imagino alta super exquisita wey y como mamadita yo me la imagino bien mamada yo no me la imagino tan alta porque Violet no está alta y es su hermana pero siento que Violet es como es la única diferente o sea si sabes a que no me imagino al hermano ni de no yo se lo imagino güero si güero con el pelo como onduladito y alto güero rubio si así me lo imaginé pero no no yo me lo imaginé literal pero no güero bronceado esos es que viven en la playa sabes como me lo imaginé como el de el de The Hunger Games el que siempre está con la abuelita Liam Hemsworth no sé el de yo antes de ti el que se muere en la abuelita si el que el que se lleva la abuelita porque la abuelita ya sé quién dices no yo bueno así me imagino al hermano fíjate yo me lo imagino como este mira yo me lo imagino más como este como este también me lo imagino más como él se llama como cuatro Tío James yo me lo imagino como Tío James bueno pero bueno les dejo pendiente al Zayden que yo vi porque no lo encuentro güey pero es un actor que o sea como que no no ha salido en tantos lados pero es muy guapo no está tan así de que super marcado y así super mamado pero está guapo y tiene el pelo así oscuro yo tengo mucha curiosidad de cómo se van a ver las reliquias de dragón de sus cuerpos sí tienen que ser muy hot sí vi que que le andan apostando bastante con mucho billuyo a la serie que quieren que ojalá sea una serie de muchos capítulos güey si me dan ocho me voy a dar un abrazo que quieren que se nivele a Game of Thrones a Game of Thrones siento que super en cuestión de producción tiene todo para que sea una competencia de Game of Thrones tiene todo no sé no no sé si tenga todo o sea siento que es como o sea no tanto por el tema de los dragones güey o sea como que el mundo de fantasía siento que está tipo también muy heavy güey o tipo Harry Potter o sea que le puede llegar de que a un mundo de fantasía muy fuerte es que yo tengo mucho miedo que sea como esta serie de Fate ¿la vieron? no bien no pues ya me está diciendo que me va a dar una palera es que eh Fate es una serie ubica en la caricatura de Wings la de las haditas sí bueno ese es Fate es una serie que se hizo a live action y es muy o sea es muy buena serie güey tenía todo para ser una gran serie pero no tuvo la audiencia adecuada y la gente la abandonó y ya no renovaron y todos nos quedamos así de que pero yo creo que no pasó porque no tenía actores indicados o sea como que te tienen que atrapar con los actores sí güey entonces yo tengo mucho miedo por eso hubiera preferido que hubieran hecho una película y no una serie porque la serie te la pueden cancelar güey de que y la película por lo general firman de que pues de aquí de perdido tres sacas tres libros o sea que se yo pero la serie no entonces tengo mucho miedo sí estoy muy nerviosa yo también por eso digo seguramente va a salir como en dos años pero o más o más sí o más pero bueno pues fue de libros ¿qué te digo? ni modo güey si no eres fan de los libros ahí te dejamos el temita pendiente si no eres fan de los libros pues o sáltatelo que no me quisiera pues igual el chisme estuvo chido ¿no? de los libros pero si no puede que te atrapemos con lo que acabamos de decir y leas los libros chance y empiezas a leer güey mucha gente me mandó foto de que no mames yo empecé a leer porque las vi que hablaron de alas de sangre y me lo vendieron cabrón entonces a mí también me mandaron mucho mensajito así pero realmente ya te vendimos varios libros o sea la neta es que mira si quieres leer fantasía alas de sangre es tu libro si quieres leer fantasía que ya esté terminada lea cotar porque pues de aquí a que leas cinco libros te vas a tardar chance ya sale el seis y si quieres leer romance lee after porque es romance puedes empezar puedes empezar con after puedes empezar con after y de ahí ya como quiera aquí abajo te vamos a poner los libros que recomendamos y esperemos que en el siguiente episodio que hagamos de libros ya hayamos leído más ya hayamos leído por lo menos alas de hierro que es el dos y el segundo de acotar y el segundo de acotar y por lo menos el segundo de acotar y podemos buscar nosotros de romanticón que podamos leer las tres fíjate que yo ah pues habíamos dicho que el de ¿cómo se llama? el de la portada azul ah ugly love ugly love sí pero ugly love son varios creo también pensé que ibas a decir el de turn of ¿cómo se llama? a glass turn of glass turn of glass bueno pero es que eso es fantasía también ¿no? sí son cuatro libros no pero es que sabes que yo acotar sí me la voy o sea yo termino alas de hierro wey y acotar me la voy a aventar lo más rápido que pueda ya no puedo más pero también me quiero o sea como balancear con algo de de romance no es que yo no puedo leer dos alas al mismo tiempo es la primera vez que lo hago en I don't like it odio wey odio o sea yo necesito empaparme de la historia y de o sea porque por ejemplo yo ya terminé con un feeling de acotar el primer libro y quiero llenar ese feeling con el segundo pero no puedo porque tengo que acordarme del feeling de alas de sangre y llenar ese feeling con alas de hierro no puedo yo mira me dedico a una sola aparte ya estás empezando a mezclar villanos wey ya o sea el suriel ni es de esta saga y están complicados los nombres wey yo en acotar nunca había hecho eso pero en acotar me metí a google y puse que es un suriel porque ya no encontré que era wey y entonces me empezó a salir que era y como se veían y yo ah ok 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 y ya seguí leyendo nunca me había pasado que mi imaginación me traicionara y como son cosas que no existen si es que está claro no imaginándonos si no existen porque la doctora escribe una sombra negra con una bata negra y unos ojos color rojo ah ok y yo imaginándome de igual yo me imagino de mentores de joder con penas en la cara no no como te lo imaginas no pues yo me lo imagino así 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 es como que ay ya no sé si quedarme con con tu imaginación o con la mía o que onda fue la primera vez wey la primera vez que lo hice y neta dije gracias internet o sea gracias a que ya hay mucha gente que ya le iba a cortar si entonces pues nada muchísimas gracias por por eh participar en este gran episodio si ya queríamos como que hablar así extensamente de los libros que estamos leyendo ay ya neta ya wey gracias por venir gracias por tu asistencia eh vamos a estarte dando un certificado de lector comenzarnos like compartirnos suscribirte activar la campanita para que te salgan las notificaciones de cuando subimos episodio si tu eres nuevo recuerda o nueva recuerda que subimos todos los jueves a las 5 episodio yes eh alguien nos comentó en un short porque ya estamos subiendo shorts ya no y alguien alguien comentó ay estas morras hablan como si nos importaran su vida pues si no te importan las veas yo no entiendo a esa gente tanto o sea a ver yo tengo algo que decir antes de que antes de que justo le comenté y que haces aquí yo tengo algo que decir antes de que Caro diga de pues nada yo soy Caro antes de que Caro diga eso yo tengo algo que decirte y si es que si no te gustan los videos y no te gusta nuestro contenido ¿por qué pierdes tiempo de tu vida viéndonos? o sea es que yo no logro de entender o sea yo veo que gente comenta en los reels de que gente sin cerebro y ¿por qué viste el minuto entero güey? te lo chutaste todo y seguramente quedaste igual de tonto que y ¿por qué eres el primero en comentar? ajá o sea ¿por qué pierdes? o sea es que solo medítalo en tu casa de que estoy perdiendo dos segundos de mi vida en comentándole a las morras que no conozco güey entonces no lo hagas no pierdas tiempo en tu vida si no te interesa si tú eres un hater mejor comenta no mames perdí mi tiempo viendo este video ajá prefiero más te leemos y también perdemos el nuestro o sea o sea perderlo todos bebé pero ¿por qué hablar mal? entonces pues ahí te lo dejo de tarea terapia piénsalo pero acuérdate que pues oye siempre nos puedes comentar aquí abajo ¿cuáles son tus libros favoritos? sí o sea sí porque luego se les dupla pero nada de spoilers de verdad no es broma spoiler bloqueado bloqueamos güey así como nosotras estamos advirtiendo que ese es un episodio de spoiler para ti para tirarte paro lo mismo es para ti no me importa verga aunque seas de nuestras fans más fieles te voy a bloquear a la verga me escuchaste muchas gracias la más a mí no me ha bloqueado porque soy amiga ajá porque es parte del podcast y no podemos hacerlo pero pues nada disfruté mucho hablar de libros porque ahorita no estamos leyendo entonces ando yo eriza güey hace poquito me hablé mis hechas de que ya quiero no mames y le dije güey estoy súper aburrida sin leer güey o sea porque luego también los libros están súper caros güey yo volví a empezar el de after porque dije ¿qué hago? yo nada más porque no los tengo güey pero a mí me maman o sea yo volvería a leer todos los de after sí lo volví a empezar y luego ya iba como a la mitad era exagerada no iba a la mitad X casi a la mitad y dije ay no no quiero leer esto y lo cerré yo creo que yo hoy tengo muchas ganas de leer me voy a entrar en la sangre otra vez o sea como que lo que puedes hacer es como que aquí empiezo así como que al azar no es que fíjate que lo primero me gusta mucho sí a mí como a partir del 12 o 13 fue cuando dije no 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 y empecé así yo tardé en alas de sangre el primer 4 capítulos más o menos me tardé no mames no güey a mí cuando va a usar el parapeto y así sí pero a mí lo que me aburrió fue cuando pero después del parapeto pelea con su mamá y que no quería y que luego mira bueno eso eso me aburrió a mí justo cuando empieza todo el trip de que justo antes de que se vinculen con dragones ahí fue cuando yo empecé de que no lo puedo creer o sea ya ya soy tuya o sea te desesperaste con los retos no me desesperé solo era como que o sea ya sabía que se venían cositas y ya quería llegar sí yo también yo también de mis escenas favoritas en alas de sangre es cuando le preguntan de que jinete diga el nombre del dragón con el que se vinculó güey a mí me gusta de que tiene un nombre bien largo a mí me gusta mucho la escena en donde cuando todavía no se van a vincular pero que los pasan como pasarela enfrente le acercan güey y yo dije güey o ya es momento de la van a escoger tipo de que yo dije la van a escoger antes que todos yo también dije de que no mames ya se va a vincular antes que todos yo también pensé eso güey pero luego dije no mames lo están oliendo por mira sí por las escamas cabrón güey y que no le hicieron nada me encantó esa escena a mí también la pasarela y aparte como incineraron a un chingo güey aparte de que o sea yo estaría tiflando sabiendo que tengo ochenta cabrones tipo dragones al lado de mí de que viéndome así güey porque aparte que se escuchan sí 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 ay me encanta que se escucha es que es que güey y una vez que te entras me escuchas todos los sonidos y olores que decía la viola me los imaginaba yo quisiera no sé tal vez me gustaría mucho vivir en un mundo con dragones a mí sí sí pero que me lleve bien porque me matan en tres portadas y yo pero que yo ya o sea yo sin ser Violet yo tendría que ser como como mira Ryan no no la vez pasada le está diciendo a bien de que ya desde el principio yo soy chida porque no la voy a armar cuando se acuerda una vez que estábamos afuera de Happy que estábamos diciendo de que de que no a vos yo sí soy un buen jinete o a mí sí me escogerían ya después veo todos los concursos que hay y le digo volteo a ver a Abby y le digo no la armo no la armo güey y a mí me dice ¿cómo crees? y yo no, no la armaría o sea yo veo todo lo que está haciendo Violet y a mí me va a dar empinado güey Violet mide lo mismo yo creo que nosotras sí sí no creo que la arme o sea ya lo estoy pensando bien y no creo yo estoy segura que el baile tiene más músculos que yo yo creo que yo en todas las pruebas la pude haber armado menos en el guantálamo o esa madre guantanamera Juan Camaneire si vi que ¿cuál prueba les digo? no el guantelete ¿cuál es esa? pues las pruebas para llegar a los dragones la última la última prueba antes del bosque de los dragones ah ya 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 cuando está de que se trepa y que pone su así para subir ese el guantelete yo no lo hubiera armado en ese no lo hubiera armado ni siquiera la pinche de primero hay un tiktok güey que dice que como yo me imaginé el guantelete ah si lo vi si lo vi y güey que tienen troncos y no se que ajá no como es el guantelete y es de que ese el que todos vemos en tiktok de que como es en el libro no de que cosas de madera y así lo como yo me lo imaginé yo me lo imaginé igual ubican que en la una de las primeras pruebas que el guantelete era como cinco pruebas de que para quedar arriba y una de las primeras era como brincar de una bola a otra si yo me imaginé como los juegos dejando ahí agua ay ya se cree ay obvio güey que caes en la bola y luego te vas a decir y carajo y alberca si 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 güey lo que yo nunca entendí al que yo nunca entendí al que yo nunca entendí eso es el de la cuerda porque muchas veces decía pero como como usó la cuerda yo tampoco entendí eso que que cuando salí como una chimenea güey y que la morra dice y la barra de la cuerda y con la cuerda subí no se que que se puso la cuerda horizontal dijo y luego vi ese tiktok y yo yo no entendí esa parte de la chimenea la leí como tres veces porque dije no entiendo yo también la leí como dos veces y no entendí donde estás usando la cuerda de donde te estás usando de donde viene y donde está parada la cuerda donde está sostenida o sea no lo entendía le faltó ahí Rebeca un poquito más de descripción con la chimenea dibujos estaría bien verga que tuviera dibujos pues como el de edición especial ya sé pero yo creo que la usó o sea porque ya ven que había de que estacas entonces yo creo que la puso o sea como así en las estacas y se apoyó de la cuerda para impulsarse y subir y agarrarse como si la cuerda fuera como un como un brincolín como un estabilizador ajá como un brincolín ¿no? yo sí me lo imaginé puede ser no sé wey pero bueno sí Rebeca te faltó hubo muchas donde yo me regresaba y hay cosas que creo que que me quedo que sí o sí sí que yo dije no ya no le entendí le voy a seguir porque de plano no lo voy a perder una hora de mi vida leyendo la misma parte y no le entendí sí yo también sí yo también pero bueno ya vámonos me encantó espero ya hayamos leído el 2 para este momento y pues nada yo soy Karo yo soy Diana y yo soy Jaso y recuerda que todo lo que no está en tus planes es temporal y a veces puede salir mejor si te ríes un ratillo en el proceso chao chao